La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue sede del taller de seguimiento a la ejecución presupuestal de universidades públicas, impulsado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Este taller tuvo como propósito brindar información presupuestal sobre la elaboración de criterios para la transferencia de recursos, así como dar una asesoría sobre la implementación de convenios de gestión. El evento fue inaugurado por la vicerectora académica de pregrado, doctora Elizabeth Canales Aibar, quien resaltó la importancia de este evento. Estas habilidades de ellos, más la experiencia nuestra, debe permitir lograr el objetivo central para el cual, o en todo caso el rol o la naturaleza para la cual se crean las universidades. La calidad sin presupuesto no es calidad. Podemos visualizar juntos qué hacemos para que nuestra ejecución tenga los porcentajes que se esperan. El evento también contó con la presencia del Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, Magíster Álvaro Calado Brais, así como de los rectores de diferentes universidades públicas. En primer lugar, por supuesto, el trabajo de la superintendencia en tiempos recientes, ¿no? Nos ha ayudado a ordenar la gestión de la universidad, nos ha ayudado a poner en orden la casa, son un poco las cosas que hemos venido recogiendo. Y también ha habido, de alguna manera, la oportunidad para el Ministerio de sumarse a los esfuerzos que han venido realizando las universidades públicas. La calidad, claro, calidad significa ir cerrando la brecha que tenemos respecto de tener más y mayores docentes, ¿no? Y es algo que se viene haciendo progresivamente y un trabajo en el que el Ministerio viene acompañando con medidas concretas.